Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ahí donde se encuentre visualizando esta cápsula formativa para clientes vendedores. En esta ocasión le voy a proporcionar 10 trucos para preparar nuestra vivienda o su vivienda ante la visita de un posible comprador. Aunque antes, ¿qué nos habla? Soy Alejandro Pérez, fundador de Vendo por Inmobiliarias, un gran apasionado inmobiliario y me siento orgulloso de ser realto a la nivel internacional. Aún así, se seguirá preguntando, ¿quién es Alejandro Pérez? Pues aquí un pequeño resumen de mis conocimientos y aptitudes. Soy agente ICAT a nivel local, soy agente CRS a nivel estatal, soy perito judicial inmobiliario en activo, soy titulado en consultor de mercado residencial, soy diplomado en karate inmobiliario y samurai inmobiliario, soy titulado por IBM y titulado en artes gráficas por el Gremio de Barcelona, soy mentor coach certificado para desarrollar formación inmobiliaria, tengo designación de realto por la NAR a nivel internacional, sumando que soy worldseller de Paypal, soy powerseller de BAI, tengo múltiples formaciones en CRS y me sigo formando a día de hoy, somos expertos en inmuebles destacados aquí en Barcelona, Cataluña, España, para lo que preciséis de nosotros. Youtubers, muchísimas gracias a todos los que seguís uniendo día a día a nosotros y os incorporáis a nuestra lista de suscriptores, y soy su este fundador de Vendo por Inmobiliarias, entre otras empresas. Una vez hecha esta presentación de obligado rigor para quien no me conoce, pasamos a 10 trucos para preparar nuestra vivienda ante la visita de un posible comprador. Ya hemos captado la atención de un posible comprador mediante nuestros anuncios en internet, con unas fotos estupendas y un precio ajustado. Además, tras una primera conversación telefónica, hemos quedado para que visite la casa, ya seas particular o agencia. Te enseñamos todo lo que debes tener en cuenta para causar una buena impresión al posible comprador, ya que hay que tener en cuenta desde grandes detalles como el orden o pequeños como permitir un paseo por la vivienda libremente al comprador. Revisemos que tenemos lo básico. Tenemos todo recogido, la cocina y baños impecablemente limpios y despejados, la basura ni la ropa sucia están a la vista. Perfecto, hemos recogido la colada del tendedero, o sea, donde tenéis la ropa. Da una imagen horrible la ropa tendida en el balcón o en el interior de la vivienda, que lo sepáis, horrible. ¿Lo tenéis recogido? Fenomenal, impoluto. Las camas están bien hechas y los cojines bien colocados. Importantísimo, no dejes esas camas sin hacer, que vienen a ver el piso, vienen a ver tu vivienda, vienen a ver tu propiedad. Por favor, camas bien hechas y los cojines bien colocados si los tienes. ¿Se puede circular fácilmente por estancias y pasillos sin nada que entorpezca? Porque a veces, para cruzar según qué estancias o pasillos, me he encontrado de todo en este campo del señor. Por favor, se tiene que poder circular fácilmente por las estancias y los pasillos sin que nada entorpezca. Antes de la visita, ¿qué tenéis que tener en cuenta antes de la visita? Fundamental, ahora toca vestirse para la ocasión. Hay que ir bien vestido o vestida, sin exageraciones, pero sin recibir en pijama, ya que daría una mala impresión de nosotros y, por lo tanto, de la vivienda. Segundo, también toca circularse de tener una temperatura adecuada, agradable en todas las habitaciones en los meses de frío. Hay que encender la calefacción para que los posibles compradores guarden un buen recuerdo de la visita. Y en verano, hay que poner la casa más fresquita, aire acondicionado si es posible. La temperatura agradable hará que se lleven mejor impresión de la casa, seguro. Tercero, da igual a qué hora sea la visita. Hay que recibir a los clientes con todas las luces encendidas, lo que aportará calidez a la vivienda y luminosidad. Recuerda siempre que una casa oscura no tramite optimismo. Siempre luces encendidas, aunque entre el sol por la ventana, todo encendido. Cuarto, para que perciban que funciona, para que perciban todo. Es importantísimo siempre la luz encendida, así cuanta más, mejor. Cuarto, nos hemos asegurado de que no hay olores en la casa, pero es bueno ventilar la casa 15 minutos antes de la visita, para quitar olores a tabaco o comida. Si puede, prepare café o un bizcocho. Sin duda, esto transmitirá vía sensación calor de hogar. Y no olvide ofreceros la visita, por supuesto. Quinto, finalmente, cree un ambiente sonoro relajante, reproduciendo música clásica o jazz. Por ejemplo, con un volumen bajo, para acompañar a los visitantes durante su inspección. Es importante, si es posible, poner una música clásica o jazz a volumen bajo. Durante la visita, ¿qué vamos a efectuar durante la visita? Primero, preparar toda la documentación posible referente a la vivienda o a la visita. Recibos de la comunidad, proyectos de rehabilitación si los hubiera, que van a instalar ascensores y ya está estudiado. Cualquier información complementaria que pueda aportar seguridad a esa venta. Séptimo, ¿todo preparado para las preguntas? De esta manera transmitirá confianza y que usted es una persona de fiar. Muy importante la decisión de una compra tan importante. Es lo más importante que una compradora va a comprar, igual que usted cuando lo compró. Piense tener esas preguntas que a usted le gustaría también tener respuesta. Octavo, cuando lleguen, debemos recibirles con una amplia y sincera sonrisa. Muéstrese accesible y enséñeles la casa una vez. Y propóngales a los compradores que se den una vuelta solos, sin seguirles, para que tengan intimidad, para hacer comentarios entre ellos. Noveno, no duden en comentar las cosas buenas, pero no haga un discurso de ellas, por favor. No sea plasta, no sea pesado. Comente las cosas buenas y ya está. Décimo, finalmente despídase de forma cortés. Y dígales que pueden volver a visitar la vivienda cuando quieran. Bien, ¿cuándo queréis hacer una segunda visita? Ahora solo queda tener muchas visitas las cuales podemos ayudar a generar si trabaja con nosotros, para la venta de su propiedad o alquiler de la misma. ¿Quiere ponernos a prueba? Somos su respuesta inmobiliaria. Ha sido presentado por Vendo por Inmobiliarias, los cuales nos tiene a su disposición en el teléfono 607-338-337, de 9 de la mañana a 8 y media tarde, de lunes a viernes. Más de 57 horas a su disposición y también las 24 horas en nuestra web vendopor.com, donde pueden ejecutar su petición de inmediato. Muchas gracias por su tiempo, el cual espero que hayáis disfrutado y no duden en contar con nosotros si desea vender o alquilar su propiedad. Y por supuesto, si desea comprar con garantías. Muchas gracias y hasta pronto.